Hola creativas, hoy vamos a ver cómo hacer esta pulsera que es súper súper sencillita. Aquí van a ver todos los materiales y vamos a empezar. Aquí tengo este alambrito de cobre que es súper fino y esto me va a servir para hacer como mis agujas porque estoy usando un hilo de nylon que si usaría una aguja normal no pasaría después por las rocallas que son muy pequeñas. Por eso es que estoy usando este alambrito súper fino como pueden ver que se puede doblar fácilmente y me ayudo también con el alicate cuando lo vaya a poner dentro de este hilo elastizado. Miren ustedes, es una operación súper sencilla. Y ya esto me va a servir para poder hacer la pulsera. Bien, ya aquí tengo mis dos agujas listas. Mis dos agujas de alambrito. Miren ustedes, esto es bien sencillo como les decía. Y estoy alineando las puntas para que me sea mucho más fácil poder entrar en la perla después. Bien, empezamos a hacer nuestro pulso y primero cojo una perla. Esta perla es de 8 milímetros y la llevamos al centro del hilo. Después por cada lado vamos a poner 3 rocallas por cada lado. y también vamos a poner 3 rocallas por cada lado. Y ya está listo. Y ya está listo. Desde que la parte es de 8 milímetros. Y ahora esto lo llevo hasta el final donde estaba la perla, me quedaron dos atrás y va quedando así. Ahora cogemos otra perla y esta vez la pasamos por una sola aguja y después la otra la ponemos en la dirección contraria, tiramos el nylon y va quedando así y ya prácticamente tenemos que hacer todo esto para hacer nuestra pulsera. Como ven yo puse un pedacito de cinta adhesiva para que me fuera mucho más fácil trabajar y prácticamente vas a poner siempre tres rocallas por cada lado y una perla que cierre en el medio con las dos agujas. Miren ustedes que sencillo. Este tipo de pulsera la puedes hacer bicolor o de varios colores, yo la hice así con este azul claro que la verdad que me gustaba mucho y es súper súper sencilla. Es sencilla y muy fina a la vez. Bien, ya para terminar voy a terminar con tres rocallas por cada lado y en ese mismo lado voy a entrar con la aguja para que me quede así y ya de la otra parte lo único que vamos a hacer es el nudo con esta agujita que habíamos sacado de la perla. Hagan dos o tres nudos sin apretar muchísimo y ven cómo va quedando. El cierre es súper sencillo también. Corto con las tijeras y voy a quemar este nudo para que se quede bien fijo, esto no se vaya a soltar y después vamos a meterlo dentro de la perla para así desaparecerlo y que nuestro trabajo nos quede mucho más bonito. Y nada amigas, esto es el pulso, miren ustedes qué gracioso queda, muy sencillito y va quedando así. A mí la verdad que me encantó este pulso y espero que a ustedes también les haya gustado y que lo pongan en práctica. Si lo llegan a hacer me pueden mandar fotos en Facebook o Instagram, van a encontrar el link en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo, hasta pronto.